Ya se conoce la distribución de la convocatoria de ayudas para subvenciones a asociaciones de vecinos 2016. 36 proyectos presentados, 26 de ellos pertenecen a la ciudad, dos a los barrios periféricos de Casas Viejas y Piña Verde y ocho a Pedanías. Entre las actividades que más nos han solicitado pues han sido las semanas culturales, grupos de rondallas, de teatro, talleres de pintura, jardinería, apoyo escolar, bailer de salón, clases de pilates, danza, viajes culturales. Se subvencionarán las fiestas de los barrios con mil euros por asociación y hasta cuatro actividades. Eso sí, no se podrá justificar ningún gasto relacionado con comidas. Una convocatoria que también viene con novedades. Y es que siete asociaciones que han presentado dentro de sus actividades el baile de banchegas van a llevar un suplemento en la subvención de 250 euros. Con lo cual, aquellas siete asociaciones que han presentado dentro del proyecto el baile de banchegas cobrarían por esta actividad 580 euros en lugar de 330, que es lo que estamos subvencionando por cada actividad. El pago a las asociaciones se realizará una vez justifiquen sus gastos, justificación con fecha tope 31 de marzo de 2017, una convocatoria de ayudas dotada con 65.000 euros, 20.000 más que el año pasado.